Cuestión A5 del examen de julio de 2019 es muy parecido a todo el tipo de ejercicios de efecto fotoeléctrico. Me dice explicar brevemente qué es el trabajo de extracción en el contexto del efecto fotoeléctrico. Bien, pues los electrones están ligados al metal y se encuentran en un pozo de energía potencial del cual hay que remontarlo para conseguir su extracción. Entonces, la energía mínima necesaria para arrancar esos electrones al metal y conseguir su expulsión produciendo efecto fotoeléctrico es lo que se denomina trabajo de extracción, que vamos a nombrar así, WE, y corresponde a la energía del pozo de energía potencial. También se puede decir que va a depender de cada metal. Cada metal va a tener un potencial, una energía potencial de extracción o trabajo de extracción característico. Volvemos a poner esta expresión que resume todo lo que es el efecto fotoeléctrico, que la energía de los fotones incidentes se va a utilizar en vencer su trabajo de extracción, más darle energía cinética a los electrones expulsados, así lo ponemos abreviado, e I es igual a W más energía cinética a los electrones, y H por la frecuencia incidente es igual a H por la frecuencia umbral, más un medio de la masa por la velocidad del electrón al cuadrado. Aquí voy a poner que son todas esas letras. Y así queda perfectamente explicado el efecto fotoeléctrico y he explicado lo que es el trabajo de extracción, concretamente en este ejercicio. Después ya la cuestión numérica me dice, y vamos a aplicar esta ecuación inicial, esta o esta, una de las dos, dice que tenemos un metal cuyo trabajo de extracción es 5,6 por 10 elevado a menos 19 de julio. Se ilumina con luz monocromática y se observa que la energía máxima de los electrones emitidos, esa energía cinética, es 1,82 por 10 elevado a menos 18 de julio. ¿Cuál es la frecuencia de la radiación incidente? Y me dan la H. Bien, me dan el dato del trabajo de extracción y de la energía cinética. Bueno, pues la energía incidente es la suma de las dos, la del trabajo de extracción y la de comunicarle a los electrones extraídos del metal, velocidad. Entonces la sumo y la energía incidente tiene que ser 2,38 por 10 elevado a menos 18 de julio. Pues viendo que la energía incidente la puedo poner como H por la frecuencia incidente, despejando frecuencia incidente, energía incidente partido por H, pongo los datos y me da que la frecuencia incidente es de 3,6 por 10 elevado a 15 Hz.